Quítense del medio, quítense del medio, que por ahí viene Gonzalo Castillo Arriba Gonzalo, es mi presidente Arriba Gonzalo, para el 2020 Están las mujeres presentes, los jóvenes están presentes Escucha la gente, Gonzalo, mi presidente Arriba Gonzalo, es mi presidente Arriba Gonzalo, para el 2020 Están las mujeres presentes, los jóvenes están presentes Escucha la gente, Gonzalo, mi presidente Ven y vota morado, que yo te invito Una sangre nueva, la que necesito Yo quiero un país favorito, trabajo y menos delito Vota morado, vota Gonzalo, que yo te invito Arriba Gonzalo, es mi presidente Arriba Gonzalo, para el 2020 Están las mujeres presentes, los jóvenes están presentes Escucha la gente, Gonzalo, mi presidente Vamos de nuevo activos las mujeres, las personas mayores Los jóvenes, Arriba Gonzalo, es mi presidente Arriba Gonzalo, para el 2020 Están las mujeres presentes, los jóvenes están presentes Escucha la gente, Gonzalo, mi presidente Vale fuego